Ya le damos la bienvenida al abogado, al doctor Facundo Achaga. Él hizo el asesoramiento legal a una pequeña de 5 años para cambiar su identidad sexual. Bienvenido a Informadísimas. Facundo, te hablan aquí Andrea y Cecilia de la Radio y el ECO. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, gracias por atendernos Facundo. Bueno, a ver, queremos conocer este caso que tenemos entendido. Se dio en azul, vos has aportado lo que es el asesoramiento legal en relación a, bueno, cambiar básicamente lo que tiene que ver con la partida de nacimiento en relación a, a ver, hoy una niña, que se auto percibe a niña. Contanos cómo se dio este proceso para que lo podamos entender todos un poquito. Bueno, sí, la verdad que agradecido por haber sido parte de este equipo. Esto es importante destacarlo, ¿no? Fue un trabajo en equipo. Tal vez yo fui la cara visible porque, bueno, junto a su mamá y a su papá tuvimos que firmar el acta. Pero realmente hubo un equipo muy grande atrás, coordinado por el Ministerio de Género de la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, acompañados también por la psicóloga de Flor, que ha estado trabajando todo el proceso, no solo de Flor, sino también de su mamá y de su papá, porque de repente todo lo que resulta ser extraño a, vamos a ponerle comillas, la norma o lo normal, porque lo normal en definitiva es una construcción, no es una convención, pero también es parte de, o explica un poco el comportamiento de la sociedad y por qué a la mamá y al papá al principio esto lo sorprendía. Claro, porque a ver... Entonces, un proceso. Es muy pequeña Flor, tiene, hoy en la actualidad tiene cinco años. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, ¿cuándo se da cuenta? Dentro de lo que, obviamente, podamos contar, porque estamos hablando de una menor. Contanos cómo arranca todo este tema. Esta pequeña nace siendo varón. ¿Y cuándo empieza a darse cuenta que no era, ella no se percibía como un varón, como un masculino? Miren, según la mamá y el papá, esto empezó desde muy tempranito. Empezó desde, más o menos, cuando ella tenía un año y medio. Lo que hacía, primero, ellos interpretaban que era un juego, era colocarse las rejillas en la cabeza como si tuviera, de repente, el pelo largo. Después comenzó a pintarse las uñas con las fibras, primero, tomaba ropa de la mamá y se vestía como mujer. Pero claro, a medida que Flor fue creciendo... Que hasta ahí es normal porque... Hasta ahí es normal porque muchos chicos pasan en esta ambigüedad de probarse ropa. Hasta ahí, digamos que es normal. Sin duda. Sin duda. Sin embargo, ya entrada unos añitos más, comenzó a demandarle a la mamá y al papá que no la trataran de hijo porque ella era hija, ella sentía que era nena, y comenzó a ver algunos eventos vinculados al jardín de infantes, digamos. Hubo particularmente un acto del jardín donde la maestra le... Bueno, había pedido que se disfrazara de granadero y ella se negaba rotundamente y lo que quería era hacer lo que hacían las otras nenas, que era disfrazarse de edad mantigua. Esto ameritó una charla dentro del jardín. Ahí la mamá y el papá tuvieron la oportunidad de consultar a una primera psicóloga y haciendo un paréntesis en esto, digo qué importante es que los y las profesionales tengan formación en derechos humanos y sobre todo con perspectiva de género, porque la primera psicóloga lo que le aconsejó a la mamá es que le escondiera todos los juguetes de nena, que escondiera su ropa, y de repente la mamá se encontró en algún momento cerrando el placar con llave, pero enseguida se preguntó qué es lo que estoy haciendo, porque estoy prohibiendo algo que es un sentir que ella lo venía a percibir, era muy profundo. Sí, que era tapar algo que iba a suceder. Totalmente. Y es algo que lamentablemente es un vicio muy grande que tiene la sociedad, porque constantemente se señala a las personas por ser, digamos, y esto creo que amerita una autocrítica muy grande, que tenemos que hacer todos, que tenemos que hacer todas, porque es imposible cercenar el ser, el ser aflora. Si nosotros comenzamos a prohibir las infanzas trans, que hay muchísimas en la provincia de Buenos Aires, según hablaba con todo el personal del ministerio, pero también ellos tienen conexión con el ministerio de CABA y de Nación, y la realidad es que hay muchísimas en todo el país. Entonces, cuando papá y mamá comienzan a prohibirlas, bueno, estos niños, estas niñas comienzan a atravesar un calvario en el lugar que debería ser el refugio, que es la propia casa. Segundo, Facundo, y también digo agregar esto que no me parece menor, esto que vos destacabas, lo que sucedía en el ámbito escolar y que allí también desde la cuestión pedagógica se pueda contener a los padres, dar ese espacio. ¿Cómo se dio también esa situación dentro de la escuela, con los chicos que también probablemente, no sé, se rieran o sometieran a una especie de, ¿cómo se dice? Se le dice bullying, pero no es la palabra, pero de algún tipo de acoso, ¿no? Miren, afortunadamente en el Jardín de Infantes no me consta, porque no me lo han expresado ni la mamá ni el papá, que es recibir algún tipo de acoso de parte de los compañeros o de parte de las compañeras. Lo que también resulta lógico, porque a esa edad, digo, son más bien vicios que vamos adquiriendo al crecer. Claro, los nenes a veces que le hubieran dicho, no, a él le gusta disfrazarse de nena y lo toman casi como natural. Sí, o directamente no pasa por una cuestión de disfrazarse, sino de respetar el ser. Creo que los niños y las niñas tienen una facultad que de adulto la vamos perdiendo, que es de no poner en duda lo que el otro dice ser, digamos, y entonces naturaliza, creo que se ha dado de esta manera, lo han naturalizado desde el primer momento. Dentro del Jardín, esto ha sido también interesante destacarlo, las autoridades del Jardín de Infantes donde Flor acudía, se han portado muy bien, la han acompañado, y creo que, bueno, lo que tienen que hacer todas las instituciones, que tal vez puedan estar viendo el programa, alguna persona que trabaja dentro de las instituciones, deben saber que más allá de lo que digan nuestros DNI o nuestros documentos que tiene el Estado y que produce el Estado, tenemos derecho a ser tratados de forma digna, y eso es respetar nuestra vivencia personal. Facundo, vos hablabas, bueno, de esta primera intervención con una psicóloga que, bueno, a lo mejor no en su mala voluntad, sino con estudios a lo mejor no en avanzada, ¿cómo después se determina que realmente, y sobre todo siendo tan pequeña, porque, digamos, no es tan fácil de decir, bueno, le cambiamos el DNI a una personita, a una niña, no es tan fácil. Sí, primero, perdón, que los padres acepten que estaban ante una niña trans, digo, ahí ya hay un proceso que tienen que hacer los papás para luego iniciar los trans. ¿Cómo llegaron a eso? Sin duda. Bueno, hubo concretamente una situación bastante polémica en el Hospital Municipal de Azul, que es donde tomamos el primer contacto. Ella, Flor, había tenido un problemita de salud, fue a atenderse y la llamaban por su nombre de varón, es el que figura en el DNI. Entonces, la mamá, ya un poco acostumbrada a esta situación, porque ella tiene una voluntad inquebrantable, ella quiere que la consideren nena y que la llamen por el nombre que ella eligió, no por el que le asignaron al nacer. Estamos hablando de la nena. La nena le manifiesta esto. Claro. Sí. Estamos hablando de la nena. Sí, sí. La nena le manifiesta a la mamá por qué me están llamando por el nombre que no quiero que me llamen. Entonces, la mamá delante de la nena le explica a las secretarias del hospital que la habían llamado con su nombre anterior y, bueno, lo que le dicen es que ellas tienen que llamarla por el nombre que figura en el DNI. Esto es un grave error. Y es un grave error porque hay una ley, que es la ley de identidad de género, que exige, sobre todo, de las instituciones máximas, las públicas, poder otorgar un trato digno. Y esto es respetar la autopercepción del género y el nombre elegido más allá de nuestra documentación. Sin perjuicio de que la ley también nos habilita para poder realizar este trámite de anulación de partida y generar una nueva. Eso del trato está por ley. Sí, sí, sí. O sea, obliga al ciudadano que si alguien... Más allá de la... Perdón, para ponerlo claro. Cuando alguien analizar un... Sí, perdón. No, quería saber, digamos, lo que dice la ley es que obliga de alguna manera al ciudadano a percibirlo en relación a la misma autopercepción que tenga esa persona. Absolutamente. La ley, debo decirlo, es de avanzada. Es de avanzada porque esto no está permitido en todos los estados del mundo. Hay algunas críticas, tal vez que podemos realizarle. Por ejemplo, que permite realizar un cambio en la documentación conforme a la identidad de género, siempre y cuando ese género sea masculino o femenino. Digamos, no logra romper con ese binomio y la realidad es que hay una demanda muy grande de un sector de la sociedad que dice, bueno, a ver, yo no me siento identificado ni con lo masculino ni con lo femenino. Pero entiendo también que al ser una ley tan discutida como en su momento fue la ley de divorcio, como después fue la ley de matrimonio igualitario y, bueno, posteriormente esta, creo que hay también una instancia de negociación ahí un poco estratégica y, bueno, es ir ganando casilleros poco a poco. Volvamos al tema de Flor. ¿Cuándo ella, bueno, ya de chiquita se venía percibiendo, ¿cuándo o con quién se hubo otra psicóloga, otro equipo interdisciplinario para que corroborar fehacientemente que lo que Flor sentía no era algo pasajero? Porque digamos que este cambio va a ser de por vida, ¿no? ¿Es de por vida el cambio o puede alguien volver a tener la identidad que tuvo previamente? Miren, el cambio no es de por vida. Lo que la ley establece es la oportunidad de poder hacer o poder adaptar la documentación a mi sentir como un mero trámite que es el que se realiza ante el registro civil. Si uno opta por realizarlo, posteriormente tiene que pedir autorización judicial para volver a la situación anterior o incluso vamos a suponer que la ley es modificada y recepta lo que yo digo, digamos, logra romper con el binomio masculino-femenino, tal vez habría que ver qué solución prevé una modificación de la ley para quien ya ha cambiado su identidad, pero a un género que le parecía el más acorde entre los dos que le daban a elegir. Digo, qué pasaría si hay una ampliación en esto. Pero bueno, hoy por hoy está la salida de poder pedir la autorización judicial, o sea que no es algo de por vida. Sin por mucho de eso, el proceso de acuerdo comenzó al año y medio y culmina hoy con cinco añitos después de haber pasado entonces por estas dos psicólogas. La última, lo que le dice a la mamá y al papá es, miren, estamos frente a una niña trans. Además, esto lo hace después de un estudio profundo y finalmente ahí se contacta con el Ministerio de Género de la provincia y acá me parece que hay que destacar esto, digamos, la importancia de que en la plataforma de gobierno exista un Ministerio de Género que pueda tener una visión transversal hacia los otros ministerios para poder llevar la perspectiva de género a las acciones concretas de gobierno. El registro de las personas depende del Ministerio de Gobierno de la provincia y hemos trabajado el abogado de la familia, la familia, el Ministerio de Género, el Ministerio de Gobierno, el registro, todos en conjunto para poder reflejar el sentido de Flor en su documentación. Bien. Facundo, te hago esta pregunta, a ver, más general y no tan en particular en el caso de Flor. Cuando hablamos de estas cuestiones de la ley y esto que todavía falta debatir o que también falta, no sé, alguna normativa un poco más explícita, esto de autopercibirse. Vos decías, hoy está en un binomio, ¿cuál es el límite? Y te lo pongo en un ejemplo burdo. Si yo me autopercibo una jirafa, ¿me pueden inscribir como una jirafa en el registro civil? Te lo pongo en esos términos porque, bueno, ha pasado mucho esto, ¿no? Cada uno puede pasar en su mente que se autoperciba, no sé, cualquier cosa puede pasar. Sí, en realidad ese tipo de posiciones se escuchan y se leen bastante. A mí lo que me parece es que en realidad lo que sucede con, lo digo en términos absolutamente honestos, lo que sucede con ese tipo de posicionamientos es poco, pretenden ridiculizar y también desconocen la lucha de un sector de la sociedad muy importante, como es el, por ejemplo, el colectivo trans o el colectivo travesti, como a muchos se autodesignan, y que en cierta forma pretende esto, ¿no? Desconocer su lucha, ridiculizarla, porque hay un montón de militantes trans que han puesto en duda este tipo de ley porque no se ve representado, digamos, su sentir en ese binomio que ha optado, en tanto el término trans o travesti para ellos reflejan toda una historia de lucha y un montón de compañeras o compañeros de ellos que han tenido que pasarla muy mal y, bueno, pretenden que sea plasmado legislativamente porque no se sienten ni hombre ni mujer, se sienten trans. Claro. Y esto, además... Me parece que hay que ir en lo sociológico a los libros. Claro. Facundo, esto, además, que es muy importante, ¿no?, el tener un documento que, en este caso, este Flor se sienta como una niña, va más allá también, no solo en lo psicológico, en lo que esto trae, también todo lo que viene o lo que vendrá para Flor desde obras sociales, atención, digo, tener los papeles en orden y en condiciones porque, a ver, Flor podría haber seguido así y cuando ya sea adolescente, bueno, ser una trans como el resto de muchas otras, luchando por sus derechos y, a lo mejor, peleando para que sea atendida por una obra social, peleando para que le realicen una intervención quirúrgica o no, pero, digamos, el tener el documento y lo legal le abre un abanico de posibilidades para una vida más digna. Miren, ahí hay algunos derechos que garantiza la ley, en principio, a poder realizar cualquier tipo de tratamiento que pueda llevar a adaptar también su físico al género autopercibido. Hormonas, claro. Esto es muy importante. Totalmente. La ley también lo que hace es despatologizar el transgénero porque durante mucho tiempo fue interpretado como una enfermedad, no en Argentina solamente, sino a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud así lo ha tenido incorporado en sus registros. Entonces, me parece que en ese sentido la ley es de avanzada. Y, por otro lado, bueno, el día de mañana Flor irá decidiendo qué va haciendo con su propio físico, pero sí es importante y un poco esto consideraban la mamá y el papá, es lo que me transmitieron, la ven tan convencida a ella desde chiquita que prefieren que antes de iniciar la primaria ella ya tenga todo en orden de modo tal que no tenga que pasar por la situación que pasó en el hospital. Donde la llaman, lo que reflejaba muy bien vos, digamos, que la llaman por un nombre que ella siente que no es. Si la colocan en un rol que ella siente que no es. Ahora, Facundo, te iba a preguntar, ¿hay jurisprudencia al respecto por más que esto sea una ley muy nueva y un tema muy nuevo, esto que pasó Mar del Plata con Tito es un caso muy parecido, ¿verdad? Sí, siempre el Poder Judicial va marcando un poquito la tendencia, esto ha pasado antes con otras leyes que bueno, después terminan llegando al Poder Legislativo y terminan transformándose en leyes, pero el Poder Judicial primero va sacando como algunas sentencias. ¿Qué es lo que sucede? Argentina adhiere a un montón de compromisos internacionales, algunos son tratados, otros son declaraciones, pero obligan al Estado argentino a comportarse de modo tal que se respeten los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Y entonces desde ese lugar muchas veces el Poder Judicial se ha servido de los tratados o de los instrumentos internacionales para ir dando pasitos hacia adelante que bueno, después son plasmados en una ley, ¿no? Facundo, en el alcance general. En esto que, en este logro muy cercano a nuestra ciudad y siendo vos tandilense, ¿te fue fácil, fue difícil a pesar de la ley? Sabemos que leyes hay muchas, pero a veces no es tan sencillo porque hay trabas, porque, bueno, podrían haber alegados muy pequeñas. ¿Con qué te encontraste? Y supongo habrás tenido que estudiar mucho de derechos, de leyes, de normativas a nivel internacional también. Sí, para mí fue un desafío muy grande, les cuento por qué. A ver. Yo, la parte jurídica claramente la tengo, es mi formación, es mi pericia, pero, yo tengo que representar la voluntad de una niña y el desafío era conocerla porque nunca había tenido un cliente tan chiquitito. Digamos, yo lo primero que le dije a la mamá y al papá es, ustedes sepan que yo tengo que ser el abogado de ella. La ley le otorga el derecho a Flor de ser asesorada por un abogado. Entonces, bueno, el desafío de explicarle qué es un abogado, de conversar acerca de qué es un DNI, y ahí, por eso vuelvo a decirlo, fui parte de un equipo, ahí estuvo muy bueno el asesoramiento que me dieron también del Ministerio de Género, porque me permitieron conocer algunas técnicas que yo por mi formación no las tengo para poder abordar a Flor desde lo lúdico. Entonces, ella llegó a mi oficina, yo preparé unas golosinas para recibirla y generar como un ambiente de confianza, tenía algunos juguetes también que ella pudo utilizar, y después nos sentamos, yo le pregunté cómo se llamaba, ella me dijo Flor, sin ninguna duda, le dije si se animaba a escribirlo, lo hizo, y esto es muy importante porque a esa edad un niño o una niña lo primero que aprende es a escribir su nombre, le manda a aprender su nombre. Y luego le dije que me gustaría quedarme con un dibujito de regalo, si ella tenía la intención de hacerlo, y entonces le pedí que se dibujara ella misma, y lo hizo con el pelo largo, vestida de mujer, con un vestido, con unos zapatos, entonces, digo, es una imagen de cómo se auto percibe, porque se está dibujando ella misma. Y finalmente lo que hice fue hablar, estuvimos hablando un poco de dibujitos animados, me contó que su película favorita era Frozen, y que su superheroína favorita era la princesa Elsa. Bueno, le pedí si me la dibujara, lo hizo muy bien, yo no vi la película, pero después la psicóloga me recomendaba, lo tengo pendiente aún, tenés que ver esa película, porque la princesa Elsa es la que canta Libre Soy. Claro, Libre Soy, claro. Exacto, y cuando todo eso aflora después de una tarde entera que yo me tomé para estar con Flor y sus papás, créanme que por eso digo que su voluntad era inquebrantable, y que sin dudas ella la podrá cambiar y tendrá la posibilidad de rectificar la partida judicialmente, pero a mí hoy no me quedaban dudas de su férrea voluntad, y destaco también porque no es fácil el acompañamiento de la mamá y el papá, porque eso es lo que hace posible que ella pueda ir al registro y cambiarlo. ¿Flora es hija única, Facundo? Y hay que decirlo para... ¿Es hija única? Si Florencia es hija única. La mamá tiene otros hijos, pero de ese matrimonio sí. Ah, bien. Lo que por ahí me quedó de la pregunta anterior es algunos obstáculos que me pude haber encontrado, y en esto tengo que destacar la predisposición de la jefa del registro de las personas de azul, porque hasta me pasó su teléfono particular, ella tenía una serie de dudas, pero estaba formada en género y derechos humanos, y esto es importante porque no se trata solo de una cuestión de perspectivas o de modas, son exigencias legales. La primer psicóloga que atendió a Flor no puede excusarse en que está en un paradigma anterior, porque ella tiene determinadas exigencias legales. Claro, va a llornarse en materia de... Claro, totalmente. es parte de la responsabilidad de su trabajo. Bien. Sobre todo de quienes hablamos desde la autoridad académica, ¿no? Que, bueno, es una forma de autoridad también. Totalmente. y también te preguntaba las trabas porque también a nivel judicial, digamos, está la interpretación de los propios abogados y jueces. De los jueces, sobre todo, claro. Así que también supongo que no debe haber sido un camino fácil. No, pero por suerte tenemos en los tratados bastantes herramientas los abogados para poder... Qué bueno. ...por ahí impulsar la actividad pública. Hay un principio de interpretación que es el principio pro-homine o pro-persona que, bueno, establece que en cuanto al reconocimiento de derechos tenemos que estar siempre a la interpretación más amplia. Y hay otro muy importante que surge de la Convención de los Derechos del Niño que es el del interés superior del niño o de la niña y, bueno, esto es que las autoridades tienen que escuchar antes que a nadie a la propia niña porque ya no es un objeto de protección como era antes, recordar a la vieja patria potestad, sino un sujeto de derechos y como tal tiene derecho a decidir. Está muy bien. Facundo, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO y, bueno, haber compartido precisamente esta experiencia. Bueno, hoy Flor tiene un documento que grafica su identidad, grafica lo que es y lo que sintió ser desde muy, muy pequeñita. Así que, Facundo, te agradecemos a vos y, por supuesto, un saludo grande para Flor y para su papá en todo esto. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por contribuir a difundir la noticia. Ojalá que pueda llegar a otros hogares que por ahí existen muchas infancias trans y, bueno, recomendarle a papá y mamá que la dejen ser. Exacto. Ay, qué bueno. Creo que esa es la frase espectacular, hay que dejar ser, creo que es la frase para cerrar esta nota. Gracias, es muy amable. Gracias a ustedes, chicas. Muy bien. Bueno, Facundo Achaga es abogado, recordemos, él representó a Flor, a esta pequeñita de cinco años que, bueno, dijo, yo soy mujer, ¿no? Entonces, que es difícil también, ¿eh? Vamos a decir que por sus genitales nació varón, pero ella todo el tiempo desde el año y medio se auto percibía mujer, bueno, y en ese, de esa manera fue sanando su vida y hoy lo que tiene es el documento Nacional de Identidad donde refleja precisamente cómo se percibe. sabés que me quedé pensando, digo, ¿cuántas flores más habrá? Bueno, Tito, el caso que yo le preguntaba, porque cuando conozco lo de Flor, me retratajo al año 2015, esto fue en Mar del Plata, es el caso inverso, era, ella le decía princesa, princesa, y ella decía princesa no, caballero, soy Tito, aparte, se puso el nombre también, y bueno, también 5 años. A ver, lo que digo, cuánta flor, también hay que ponerse en todo el contexto, no debe ser fácil para los papás, para el alrededor, pero cuánta flor habrá que a lo mejor nos están mirando y que después cuando llegan a una edad adolescente, un poquito más grandes, terminan yéndose de la ciudad a dejarse ser, ¿no? A ser libres. Sí, sí, porque por ahí la misma sociedad no lo ha aceptado o los padres no lo han aceptado en esto, qué mejor que el acompañamiento porque si hay algo más allá de cualquier cuestión de género es el amor hacia los hijos, hay tantos, tantos mensajes, primero agradeciendo tocar el tema, felicitando al abogado, alguien que nos pone, yo dudaba de esto y escucho, escucho las razones con la claridad, gracias por tocar temas tabú, estoy resumiendo porque han llegado muchísimos mensajes con respecto a esta nota fantástica realmente y que también nos desanó, yo no sabía que estaba por ley que alguien así te nombraba. de hecho ese es el punto más conflictivo que tiene la ley porque, bueno, aquellos que son detractores de esto lo que dicen es pero cómo puede ser, a ver, si salimos del binomio femenino-masculino y cualquier persona que se auto-perciba, no sé, una cámara o que se auto-perciba televisor, ¿qué le van a poner? ¿Soy un televisor? en el documento, o sea, los detractores de esto son, buscan, como bien decía Facundo, por ahí, en enguñar todo lo que ha sido la lucha trans, sobre todo. Bueno, y si servimos para algo hay gente que nos está preguntando cómo comunicarse con este abogado, bueno, a lo mejor están viviendo una situación por privado lo vamos a responder, a lo mejor están viviendo una situación similar y bueno, nosotras ayudar todo el equipo en lo que podamos para dejar ser, como lo dijo el abogado.